Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Ditadura liberará a otros 500 reyes comunes, mientras encarcela a sacerdotes. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. La dictadura de Daniel Ortega continúa vaciando las cerdas del país de prisioneros comunes, mientras las llena de presos políticos, entre ellos sacerdotes católicos, como parte de su campaña de desprestigio en contra de la Iglesia Católica. El pasado miércoles, la vocera Rosario Murillo confirmó que el próximo sábado 14 de este presente mes de octubre, se procederá a indultar a 500 reyes comunes más. En mi opinión, es difícil entender el proceder de Daniel Ortega. No estoy en contra de que libere a Reo Político, nunca. Ahora, ¿por qué no liberamos, señor Álvarez, a los demás presos políticos, que es por injusticia, es por maldad? Daniel Ortega es un hombre muy ambicioso, orgulloso, altanero, prepotente, egocéntrico, egoísta. Lo quiere todo para él. Como la Iglesia se levanta en contra de él, entonces él tiene que destruir la Iglesia. Y cuando digo la Iglesia, son algunos sacerdotes que se levantan en contra de la dictadura de Daniel Ortega, porque otros son amigos de Daniel Ortega. Nosotros mantengamos la oración y Monseñor Álvarez, en el nombre de Jesús, tiene que ser liberado. Monseñor Álvarez Lagos, en el nombre de Jesús, tiene que ser liberado. Que viva la Iglesia Católica, que viva Jesucristo, que viva la Virgen María. Y que Dios bendiga a cada hombre, a cada mujer valiente de fe, que se anima a rezar un santo rosario por Monseñor Álvarez Lagos. Dios los bendiga. 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 Gracias.